Ese Jueves Santo tenemos en línea telefónica a Monseñor José Domingo Ulloa. Bienvenido Monseñor, gracias por atender nuestra llamada en este día tan crucial para la comunidad cristiana de Panamá. Y acabamos de apreciar en las imágenes a cientos de panameños que se trasladan al interior. Muchos asistirán a actividades de la iglesia, otros lo ven únicamente como un tiempo de esparcimiento. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano por estos días de reflexión? Bienvenido. En primer lugar, bendiciones a todos los televidentes de Next TV para los cristianos. Yo creo que son días de reflexión, de poder volver a experimentar en nuestra vida la necesidad de Dios. Que para nosotros los cristianos ese Dios no es de abstracto, un Dios que se encarnó, se ha hecho hombre, que entrega su vida por nosotros y le da sentido al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Entonces yo invito a los creyentes, aprovechemos este tiempo, no es tiempo de vacaciones, que nos vamos a desplazar a nuestro pueblo, sí, pero junto con ese desplazamiento a tu pueblo, también trata de hacer un alto en estos días y poder ir descubriendo la necesidad del trascendente de Dios en nuestra vida. Él, Él es el que ilumina todo lo que nos sucede y en Él encontramos respuesta a todos nuestros interrogantes. Dolor, sufrimiento, muerte. Monseñor, estamos viviendo tiempos importantes no solo en Panamá, sino para la comunidad cristiana internacional. Y hoy el Papa Francisco da un importante mensaje al diario La República, italiano, en donde dice, el mundo debe detener a los hombres de guerra. Está la comunidad católica identificada con el momento que se está viviendo con la persecución a los cristianos. Hubo atentados hasta hace poco en donde mueren muchos católicos en Egipto. ¿Qué nos tiene que decir usted al respecto? Sí, nuevamente, yo creo que esto que es tan doloroso también nos tiene que hacer pensar que solo cuando nosotros tenemos la experiencia de Dios, cuando conocemos a Dios, no por lo que otros nos lo ha dicho, somos capaces como los primeros cristianos de entregar la vida. Pero también todos estos atentados nos tienen que llamar la atención a todas las religiones, qué es lo que estamos ofreciendo. Y vemos que nos hace falta ser tolerantes entre todos y no perder de vista que toda religión nos tiene que llevar a dos grandes cosas, a ser buenos ciudadanos, pero también a reconocer al otro como hermano. Y ahí yo creo que es el replantamiento que las religiones todas nos tenemos que hacer, insistir más en el mandamiento del amor y ahí Jesús es el gran maestro. Porque pareciera que hay, y evidentemente lo es, hay muchos católicos desconectados de lo que se vive localmente y también a nivel internacional. Hoy circulaban imágenes en redes sociales en donde se veían letreros de abastecerse de licor por la ley seca, muchos cristianos comprando cervezas, llenando sus neveras, no por evitar, pues, livar durante este periodo de Semana Santa, más bien por abastecerse para cuando no se pueda comprar. ¿Usted qué nos tiene que decir o qué ha llamado le hace estos panameños? Yo creo que estamos viviendo tiempos de definición. ¿Somos o no somos? Yo creo que no puede existir un cristianismo solo de sentimientos, sino que es nuestra propia vida la que avala esa fe que yo digo profesar. Yo creo que nuestras obras son las que dicen si de verdad somos auténticos cristianos, porque cristiano es aquel que poco a poco, con dificultades, sí, vamos asumiendo en nuestras vidas las mismas actitudes de Jesús. Y esto es lo que este tiempo de gracia nos tiene que ofrecer, dar pasos hacia adelante en esa configuración con Jesús, para que cuando la gente nos vea a nosotros, los cristianos, puedan decir, ahí también en él reconozco al mismo Jesús. Entonces compromete manifestar públicamente nuestra fe si eso no lo avalamos con nuestra propia vida. Hay cristianos también, monseñor, que no asisten durante este periodo a ninguna sola actividad de la iglesia. No van a una misa, no caminan una procesión, no elevan una oración, no guardan respeto durante el Viernes Santo. Este periodo es visto como esparcimiento, vacaciones, reunión de la familia. ¿Cuáles son las actividades cruciales a las que al menos todo católico debería ir por estos días? El gran día es la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección. De nada vale asistir a estos otros dos días si no vivimos a plenitud la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección. El día clave para nosotros los cristianos es la Pascua, el Domingo de Resurrección. Pero también están estos dos días que anteceden. Hoy es un día hermoso. La entrega de Dios, ¿cómo? Haciéndose servidor de nosotros. Ahí la gran lección. Yo quiero ser grande, quiero ser importante. Tengo que ponerme como Jesús a lavar los pies a los demás. Hoy celebramos el mandamiento del amor, la institución de la Eucaristía, el sacerdocio. Mañana ya no vemos a Dios como siervo, lo vemos también como esclavo que entrega su vida. Y de nada vale todo esto si no lo vivimos el Domingo de Resurrección. Entonces, lo que tú dices es bien claro. Yo creo que hay unas mínimas normas cuando yo quiero pertenecer a un grupo que debo cumplirlas. Y si no, realmente tengo que ser coherente y decir no formo parte de ese grupo. Yo creo que son las cosas mínimas que cualquier fe y cualquier religión también nos pide a nosotros. Congregarnos. Hacer un alto en nuestra vida. Hacernos las preguntas fundamentales. Soy feliz. ¿Qué vacíos hay en mí? Y también descubrir que el único, y eso sí lo podemos decir con certeza, el único que da sentido a nuestra vida es experimentar el amor de Dios. Y esto es lo que de forma especial hoy, mañana y el domingo experimentamos los verdaderos cristianos. Es importante aprovechar también su amable llamada, Monseñor José Domingo Ulloa, para aclarar un poco el punto de las tradiciones. Porque las generaciones anteriores eran más respetuosas que estas. Se nos decía, si te bañas en un río, te conviertes en pescado y nadie iba al río, nadie iba a la playa. Pero ahora usted le dice eso a un muchacho y no lo entiendo. No creen absolutamente nada. Hay tradiciones o que los católicos hacemos por fe de abstenernos de la carne. Al menos el viernes se nos pide también no asistir a fiestas, que no asistamos a bailes. ¿Podrían cambiarse algunas de estas tradiciones por otra obra? ¿Son verdaderamente necesarias o cuáles debemos respetar? Yo creo que lo que tenemos que respetar es el amor al otro. Yo creo que conscientemente es el respeto. Pero eso, ¿sabes qué se vive es en el hogar? El gran problema es que la familia no ha ejercido también ese papel de transmitir las sanas tradiciones. Porque aquello que nos decían nuestras abuelas era una forma de decir, estos días son importantes. Ahora a un niño no le vas a poder decir que se va a convertir en pescado, pero sí le puedes decir, tú estás llamado a ser mejor persona. Tal vez comes carne, pero te privas de comer lo que te gusta para que se lo puedas dar a unos niños o a unas personas más necesitadas. Yo creo que tenemos que volver a enseñar que nuestra fe es compartir con los demás, amar a los demás. Y después están también esas tradiciones porque al final la vida nuestra, y es lo que ha pasado en la iglesia, en la familia, hemos perdido sanas tradiciones que hay que irlas actualizando. Esto es importante porque la tradición me habla a mí de mis antepasados, de mis inicios. Y yo creo que esto es lo que no hace que nosotros perdamos nuestra identidad. Monseñor, le pido ya para finalizar una reflexión importante a una clase a la que hay que hacerle un llamado, y es la clase política panameña, porque estamos viviendo también un clima de crispación entre gobierno y oposición. Hay detenidos que se hacen llamar detenidos políticos, lo reafirman, casos de corrupción en general, personas que ahora forman parte de esta comunidad de presos marginada. ¿Qué le tiene que decir usted a la clase política en particular para finalizar? El Evangelio es muy claro y nos dice a todos, a quien más se le dio, más se le exigirá. Yo creo que lo digo por mi persona o por cualquiera que tenga un cargo público. Tenemos una gran responsabilidad porque nuestras acciones, buenas o malas, nunca podemos olvidar, influye también en el resto de la población. Y a todos les puedo decir lo que decía el Papa Francisco. Utilicemos el poder para servir. Y en este tiempo también es tiempo de perdón, de reconocer culpa, pero también tiempo de reconciliarnos. Yo creo que los panameños todos necesitamos ir sanando nuestro corazón que está muy, pero muy herido. Y Dios quiera, y es lo que pido yo en estos días santos, que la muerte de Jesús no sea una muerte inútil, que vaya cambiando la vida de cada uno de nosotros, los panameños. Y que el Domingo de Resurrección podamos de verdad resucitar como hombres y mujeres distintos, transformados, porque hemos dejado atrás los viejos e iniciamos una nueva vida. No perdamos la oportunidad que en esta Semana Santa de este año 2017, el Señor nos ofrece para cambiar y transformar nuestra vida. También quiero desearles una bendición a todos ustedes, y sobre todo que el Domingo de Pascua podamos reunirnos en familia a celebrar que Cristo ha vencido a la muerte, al pecado, y que si estamos unidos a Él, también nosotros vamos a triunfar. La muerte, el dolor, el sufrimiento, el egoísmo, la mentira, los chanchullos, no tienen la última palabra. Al final es la verdad de Cristo la que va a relucir siempre.